Magali Medina sobre Milagros Leiva, es la más grande atorrantada y huachafada que ha hecho. La hurraka indicó que es conocida la antipatía, que siente por la conductora de Willax TV. Con todo, Magali Medina no se guardó nada contra Milagros Leiva tras el video que fue difundido en redes sociales donde se observa una discusión entre la conductora de Willax TV y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Para la hurraka lo que hizo la periodista es una atorrantada y huachafada. La más grande atorrantada es que haya llamado a su gran amigo, el general del aire, porque lo acaba de confesar en su programa, es hacer esa huachafada. Los ciudadanos de a pie detestamos que la gente haga uso de sus influencias porque quieren saltar las normas para sentirse intocables, inició la hurraka en su programa Meigol y TV. La firme. Magali Medina indicó que quien como Milagros Leiva que tiene todos los números de los generales, nosotros no tenemos ni el número de tongo, sostuvo la estrella de ATV entre risas. La hurraka mencionó que la conductora de Willax TV se está victimizando, eso de decir que estoy trabajando por mi país, los que trabajan por nuestro país son los médicos, enfermeras, los miembros de las Fuerzas Armadas, nosotros solo estamos informando. Finalmente, Magali Medina sostuvo que es conocida la antipatía, que siente por milagros Leiva, la hipocresía, la falta de integridad. No la soporto, concluyó la hurraka. La hipocresía, la humanidad. No la soporto, concluyó la rueda. La hipocresía, la policía, la lágrima. No la soporto, concluyó la hurraka. Gracias por ver el video.